Este domingo, por las pantallas de Canal 7, una nueva entrega de Pago Donde Nací. Freddy Páez nos cuenta sobre el proyecto de nuestras danzas en las escuelas argentinas. También Horacio Vanegas en una charla profunda con las cámaras de Pago Donde Nací. También la licenciada Graciela Paladea nos presenta sus libros sobre Santiago del Estero y sobre Termas de Riondo. Todo esto por las pantallas de Canal 7 este domingo a partir de las 12 y 30.